Tsunami, la excelencia, titico canega, este nete, este nete. Señorita, ya yo sé que estoy fe, te conozco que entonces me equivoqué. Ay, yo sé que quizás otra vez pueda recuperar lo que un día fue. Me soy sincero, ya más aguanto más, esperando el día para ir a buscar. Yo sé que por mi parte le he hecho más, con más que yo lo intentes no te voy a olvidar. Sé que fallé, que fue mi culpa, que fue mi culpa yo sé que fallé. Cuando yo te pienso todos los días que estás enamorado, eso es lo saúl. Vamos a darnos una segunda oportunidad para demostrar que yo te quiero a ti de verdad. Dale, no lo pienso, vámonos hasta el fondo. Un, dos, tres, tres, tres. Quiero llamar, aguanto más, esperando el día para ir a buscar. Yo sé que por mi parte le he hecho más, con más que yo lo intentes no te voy a olvidar. Miñerita, ya yo sé que te fallé. Ya, ya, ya. Ya que no estoy contento, me equivoqué. Ya, 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 ya. Ay, yo sé que quizás otra vez pueda recuperar lo que un día fue. Ya, 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 ya. Oye, que esto te va que te, 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 te. Oye, que te, te la, gai. Que te pide caer. Te soy sincero, ya, aguanto más. Yo mira cómo se va a ni eterere. Pero el día para ir a buscar. Tu, 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 tu. Yo sé que por mi parte le he hecho más, con más que yo lo intentes no te voy a olvidar. Final, 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 final. Yo lo siento por usted, bonfa. Yo lo siento por usted, bonfa. Ustedes lo conocen bien y yo soy la única de la bonfa. Si te soy sincero, ya me aguanto más. Estoy esperando el día para ir a buscar. Yo sé que por mi parte le he hecho más, con más que yo lo intentes no te voy a olvidar. Final, final, final. Dile, rati, bombo. Dile, la ea, coja molestia. Gomeco, dile tú. Que en el techo anhelamos a la bestia. Te digo, canega, canega, te digo. Dile que a lo grande se recuerda. Yo me hago cojo que tú estás rico. El erifa.